Saludos, te habla Polet Arenas y estas son las noticias más leídas de El Vocero para esta semana. En la posición número 3, sicarios habrían permitido que niños salieran de auto antes de ejecutar a Jordan en Coamo. Ante los gritos de desesperación de una madre de 24 años diciéndole a cuatro asesinos enmascarados que disparaban contra su pareja, que en la guagua había niños, detuvieron el fuego por un momento para que la mujer sacara a los menores de 2 y 4 años. Luego, continuaron disparando, dejando cerca de 300 casquillos en la escena en la que fue asesinado Ángel Manuel Rodríguez en el residencial Las Palmas, en Coamo. En la posición número 2, Fiscalía Federal se opone a pedido de esposo de la exrepresentante Charbonnier. Orlando Montes Rivera presentó una moción para mantenerse en libertad bajo fianza, mientras se dilucida la apelación del veredicto de culpabilidad por su participación en un esquema de hurto de fondos federales, comisiones ilegales, soborno y lavado de dinero, por el que fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión y un año de libertad supervisada. Según el fiscal Jonathan Jacobson, la solicitud de Montes Rivera no cumplió con los requisitos del estándar requerido por las Cortes Federales para este tipo de concesión. Entre tanto, Charbonnier se entregó a las autoridades para cumplir su condena de 8 años, mientras a su esposo le otorgaron tres meses para entregarse, ya que es la única persona que se hace cargo de sus padres. Y en la posición número uno, tenía como mascota a una de las serpientes más grandes del mundo. Se trata de una pitón de Birmania con nombre de Coqueta, la cual fue entregada por un ciudadano a las autoridades colombianas, confinada en un recipiente transparente. Tras la noticia, se hizo un llamado a la comunidad a proteger la fauna silvestre y crear conciencia sobre el comercio de mascotas exóticas. Y este fue el top 3 de Elbo Cero para esta semana. ¡Hasta la próxima!